Seguro que alguna vez has compartido un pedacito de plátano o banana con tu perro, ¿verdad? No obstante, ¿es una fruta beneficiosa para ellos? ¿Qué cantidad es recomendable que consuman? En este nuevo vídeo de Experto Animal te lo contamos todo. ¡Vamos allá! El consumo de frutas y verduras en el perro Debes saber que existen muchas frutas y verduras recomendadas para perros y de hecho a la mayoría de canes les encantan. Aunque el perro tiene requerimientos nutricionales concretos en los que se debe priorizar el aporte de grasas y proteínas, también puede obtener beneficios del consumo moderado de fruta y verdura, pues les aportan vitaminas y minerales necesarios para su organismo. Es importante señalar que no a todos los perros les gustan las mismas frutas y que además algunas frutas y verduras son tóxicas para los perros. De hecho, incluso las frutas recomendadas para perros pueden tener un efecto negativo en el tuyo si presenta alergia o intolerancia. Por ello, es recomendable añadirlas a la dieta de forma paulatina, iniciándolo con pequeñas porciones para comprobar la aceptación del organismo del perro. Beneficios del plátano para perros El plátano es una fruta muy sabrosa que los perros suelen disfrutar enormemente, pero además debes saber que aporta muchos beneficios al organismo de tu perro. Algunos de ellos son el potasio, que les ayuda a fortalecer los huesos y permite una mejor absorción del calcio. Además refuerza los vasos sanguíneos y tonifica los músculos. Vitamina B6, que tiene función antiinflamatoria y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Además, también regula el funcionamiento de los glóbulos rojos. La fibra, que contribuye a un mejor tránsito intestinal. Vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y mantiene estables los niveles de presión arterial. También contiene probióticos naturales, que ayudan a regular la flora intestinal, favoreciendo así un sistema digestivo más sano. Para terminar, añadiremos que el plátano es un alimento que contiene azúcares naturales, que aportan energía sin implicar aditivos, procesados o colorantes artificiales, presentes en muchos alimentos dulces de consumo humano. Problemas de salud asociados con el consumo del plátano. Al igual que ocurre con otros alimentos, no se debe abusar del consumo del plátano en los perros, pues puede provocar problemas intestinales e hiperactividad. Cantidad recomendada de plátanos para perros. Una vez hayas comprobado que tu perro tolera el consumo del plátano, puedes empezar a adaptar las porciones teniendo en cuenta el tamaño de tu perro. En perros de raza pequeña, corta rodajadas de un centímetro aproximadamente y ofrécele solo dos. En perros medianos, puedes ofrecer hasta la mitad de un plátano, mientras que razas grandes pueden consumir entre medio plátano y uno entero. Eso sí, no debes olvidar que el plátano es un alimento que debes ofrecer de forma puntual. Nunca debes sustituir al pienso o a la comida que administres a tu perro de forma regular. Recordemos que se trata de un animal que debe basar su dieta en el consumo de grasas y proteínas saludables. ¿Los perros pueden comer cáscara de plátano? Jamás dejes que tu perro consuma la cáscara de plátano. Esta es muy dura y por lo tanto difícil de masticar, por lo que es muy fácil que se atragante con ella. Además, los niveles de potasio en la piel del plátano son altos, lo que representa un exceso de fibra para el organismo de tu perro. En algunos casos ha ocurrido que tras ingerir la cáscara, los perros han convulsionado. Esto se debe a que, con fines comerciales, se añaden barnices y otros químicos a la parte exterior de la fruta para hacerla más atractiva y brillante. Esta es otra razón para no permitir que tu perro la consuma. Si descubres que tu perro ha ingerido una de estas cáscaras, lo más probable es que solo vomite en las horas siguientes. Sin embargo, debes permanecer atento a cualquier otra reacción y en caso de que se manifieste otro signo, acudir al veterinario. Ahora ya sabes más sobre el consumo de plátano en los perros. ¿Al tuyo le gusta? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darnos un like si quieres ver más contenido similar y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta la próxima, expertos!